Con la participación de barrios que propusieron su obra a realizar con el proyecto de Huellas Comunales, la financiera Comultrasan realizó la premiación de los proyectos en la Plaza Parque 29 de Mayo con actividades culturales y animación musical. Bueno, la respuesta de la comunidad ha sido espectacular. Como podemos ver hoy, nos están acompañando cuatro proyectos, de los cuales tenemos dos que son remodelación de los salones comunales, tenemos uno que es la creación de un viverio agroforestal y el otro es la remodelación de la batería sanitaria del colegio CARO, de una de las CELES del CARO. Todos vinieron con su comitiva, con su barra, con el grupo que se presenta, con talento espectacular, cantantes, bailes, no, ha estado muy bueno, muy buena la actividad de hoy. Para las premiaciones de Huellas Comunales se tuvieron en cuenta diferentes requisitos por parte de las comunidades. Primero es el impacto social que tiene el proyecto, ese es el primer criterio. Segundo es la participación de la comunidad en el respaldo del proyecto, los que están hoy, la tribuna, la barra que tiene el proyecto. Y tercero, la participación activa de la comunidad en la ejecución del proyecto. Para la empresa financiera con Ultrasan es importante que todas las comunidades participen de Huellas Comunales y así puedan recibir los beneficios de la cooperativa.